De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Vivan todos unidos Utopía, pero ayer vimos que no fue Que el Señor nos pedía eso Ayer nos pedía, pedía, unidos en el Señor Vivan los hermanos unidos en la paz Eso no significa que uno encima del otro Que tiene que pensar igual que yo Y tiene que ser igual que yo Y el tono, un poco menos ¿Qué tono? No hermano, hermano querido En el respeto ¿Quiere que vivamos en un país? ¿Por qué estamos tan divididos? ¿Por qué hermano, hermano? Pregúntate, ¿qué es lo que haces tú? Yo no tengo nada que hacer Pero volvamos Que el otro día conversábamos y veíamos Que el que tiene que cambiar soy yo Y yo le estoy pidiendo que el mundo se ha unido Que el país se ha unido Que los gobiernos se han unidos Que los partidos se unan Y tú en tu casa Y tú en tu familia Tú con tus hermanos Tú con tus hijos Con tus parejas De que trabajan Estamos unidos O no, ni siquiera nos saludamos No, piensa diferente No, no, no Y si no hacemos un gesto así Pero yo sigo al Señor, pues Estamos repitiendo mucho eso Porque creo que eso Es la diferencia que tenemos que marcar hoy día Tenemos que marcar esa diferencia Que la gente note Mira, esa persona Nosotros ni le hablamos Esa persona, mira Tantas divisas Que piensan tan diferente Pero ella siempre está en lo positivo Siempre está buscando la unidad Siempre está buscando Mira, eso nos desune Dejémonos La busquemos lo que nos une Busquemos y vamos a ver Que vamos a encontrar Cien cosas que nos unen Y apenas dos, tres que nos desunen Pero Satanás nos hace mostrar Esas tres como grandes cosas Y ahí estamos peleando Por una cosita así ¿Por qué? Porque no, pues yo tengo que hablar del ser Porque yo soy Yo El Señor quiere que sea Si tú te sientes que eres nada Si tú te sientes que el Señor Eres humilde esclava Los que te hagan o te digan Chao No te afecta ¿Por qué? Porque pobrecita la persona No está bien O a lo mejor lo merezco Perdón, Señor Ayúdala, Señor Bendísela Y es un momento que tengo Para orar por esas personas ¿Por qué no lo hace? Eso se lo aprendió al Padre Javier Yo también Que el Padre descanse Ajá Que él cuando había una persona Que le molestaba O que estaba así Él oraba Oraba Mientras veía a la persona Mientras la persona Le hablaba Mientras la persona Pero nosotros ¿Qué hacemos? Y de repente uno Está ya, somos humanos También sacamos la palabra Y no Guarda silencio Señor, cuando le te gano Cuando lo afectearon Hablaba Gritaba No lo merezco ¿Por qué me hacen esto? Calladito ¿Y sabes por qué? Porque pensaba en ti Pensaba en ti En ti En ti Pensaba en mí Y por eso guardó silencio Para demostrarnos Esa humildad Así que veamos Así que veamos En esta palabra Que el Señor me dice En este Salmo 134 Mira El subtítulo Dice Bendigan al Señor Servidores del Señor Tú eres un servidor Y mira lo que dice Bendigan al Señor Todos los servidores del Señor Los que pasan la noche En la casa del Señor Levanten sus manos Hacia el templo Y bendigan al Señor El Señor que hizo El cielo y la tierra Te bendiga desde Sion Palabra de Dios El Salmo Completito lo leí Mira cortito Podemos leer ese Salmo Y mira Bendigan todos los Yo no soy servidores de nadie Usted será servidor Tú y yo somos servidores del otro El Señor dijo He venido a servir No a ser servido Hay más placer En el servir En el dar Así que hermano Hermano querido En este Salmo Los que pasan En la casa del Señor Son los curas Las monjas La casa del Señor La tienes tú adentro En tu corazón Ahí está el Señor En tu casa Le abrimos la casa Para que llegara en Navidad O ya lo echamos Mucho rato Mucho tiempo Ya el Señor No, no, no Esa es la casa Los que pasan la noche En la casa del Señor Levanten las manos Alabemos al Señor No nos dé vergüenza Cantémosle al Señor Que hizo el cielo Y que te bendiga el Señor Entonces digámosle Señor Aquí estamos Ven con tu bendición Para hacer siempre Tu voluntad Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto a quien soy Ante el poder De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando al Creador 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 Es hermoso Vivir Alabando al Creador